y ya está por acá Agustín Mario Herrera, Edwin Cruz, vamos a comenzar este conversatorio con Agustín, adelante Mario Herrera. No mira, tú sabes que yo he visto muchos, muchas de las entrevistas en los debates de Agustín y tengo unas preguntas que hacerle en base al posicionamiento que él tiene, algunas posiciones que ha hecho. Inicialmente con el tema específico de la vida humana, pero no desde la perspectiva científica, y esto se ha esclarecido mucho, sino desde el punto de vista de derecho social, porque una cosa es la vida embrionaria, la vida celular, y otra cosa es la vida reconocida desde el punto de vista social. Del derecho. Para ti Agustín, donde, inicialmente para el que no ha escuchado tu postura, donde empieza la vida, la vida humana per se, y posteriormente a eso, para dejar las dos preguntas en el aire, donde empieza a partir del inicio de la vida, el derecho de esa criatura que viene a partir de un embarazo, y termina el derecho de la mujer que tiene este momento. Bueno, gracias por la invitación y gracias por el diálogo, mucho gusto estar acá con ustedes. A ver, yo entiendo que el derecho debe ajustarse a la realidad y no tratar de hacer ajustar a la realidad al derecho. Es decir, cuando empieza la vida, es una discusión primero científica a la cual después el derecho debe plegarse, debe ajustarse el derecho a lo que surge de lo que son las ciencias empíricas avanzadas. En este caso, si bien eludimos el punto, pero lo remarco, la vida humana empieza desde la concepción, desde la fecundación, porque en ese momento encuentra la genética moderna, se conforma un individuo, normalmente con 46 cromosomas, que ya está completo genéticamente como parte de la especie humana, independientemente del padre y de la madre. Es decir, tiene una realidad genética que es independiente de la madre y del padre, por lo tanto, allí tenemos un individuo de la especie humana, que está vivo, que es un ser vivo, que al ser parte de la especie humana, es un ser humano. Lo que especifica el derecho es cuando uno es persona, ¿no? Porque, bueno, persona es un concepto filosófico. Cuando hablamos de ser humano, estamos hablando de un concepto enteramente biológico. Cuando hablamos de persona, allí ya hay una discusión filosófica. Y filosóficamente, digamos así, a grandes rasgos, hay dos posturas. Una postura, que es la que podemos llamar ontología de la persona, que encuentra que hay persona cuando hay un ser humano. Cuando hay una persona, cuando estoy frente a un individuo que es parte de la especie humana. Esa es la opinión filosófica a la cual yo adhiero. Que uno es ser humano por su ser. Perdón, que uno es persona por su ser. Si yo tengo el ser de un ser humano, yo, por lo tanto, soy persona. Ahora, quienes están, por ejemplo, a favor del aborto, entienden que ser persona requiere de algo más que ser un ser humano. Requiere, por ejemplo, de tener en acto ciertas operaciones. Por ejemplo, el uso de la razón, el uso de la voluntad. Por ejemplo, la sensación. Bueno, podemos acabar con la vida porque no siente. Por ejemplo, eso es un argumento típico. O, podemos terminar con su vida porque no tiene un proyecto de vida, o porque no tiene voluntad, o porque no tiene un uso de razón. Yo creo que esa forma de argumentar es peligrosa porque abre una puerta, que yo entiendo que la mayor parte de las personas no queremos abrir, que es definir que es una persona con independencia del ser propio del ser humano. Sí, mira, yo tengo que decir, escúzame, no sé si vas a hacer una pregunta, porque biológicamente, para ir otra vez al derecho, tú sabes que cuando el óvulo es fecundado, en la primera semana, luego va al útero. Y en el útero tiene que ser lo que se llama anidación. Sí, que es cuando esta pequeña bola de carne, ¿no?, que se va multiplicando celularmente, se adhiere a las paredes del útero. Entonces, científicamente se dice que ahí empieza el embarazo. Inclusive, las estadísticas dicen que el óvulo fecundado, más de la mitad no llegan a convertirse en embarazo. Sí. Entonces, una interrupción en ese periodo, antes de la adhesión de esa masa a la pared, la mujer no está embarazada. Bien, dicho esto, yo me refiero en el tema del derecho, porque tú sabes que las sociedades les reconocen el derecho como persona, como ser humano, al individuo cuando nace. Entonces, cuando nace es que se le da cédula, cuando nace es que se le… Hasta de nacimiento. Correcto, exacto. Anteriormente a esto, para contextualizar, la mujer que está embarazada va a la clínica y se trata ella como persona. A ver, entonces, si la mujer está embarazada en la primera tres semanas, por ejemplo, que todavía no… O sea, fue fecundada su hombre, pero no está en embarazo porque no se ha adherido a la pared, por ejemplo, del útero. En qué momento nosotros como sociedad vamos a visualizar legalmente en derecho que esa criatura que podría nacer, que la mujer podría quedar embarazada y ser un individuo, su derecho se le pone por encima del derecho de la mujer, porque la mujer, al final de cuentas, es la que está embarazada. Ya es un individuo, una persona con cédula, que tributa, que tiene un derecho. Entonces, el otro ser que viene dentro de ella, porque ella quedó fecundada y efectivamente embarazada, adquiere unos derechos. Entonces, hay que choca un tema de derecho ante la ley. O sea, cuando ya esa criatura, producto del embarazo, sus derechos se van a poner por encima de la mujer que está embarazada por el hecho de que está embarazada. Bien, yo entiendo que el derecho positivo varía de sociedad a sociedad, hasta donde entiendo, por ejemplo, esta sociedad dominicana reconoce el derecho a la vida desde la concepción constitucionalmente. También en el código penal y en el código civil, donde hay referencias jurídicas a la realidad humana que existe desde antes de que ese ser humano haya nacido. Entonces, desde el punto de vista estrictamente legal, en este país se reconoce jurídicamente la protección de la vida humana desde la concepción, desde el momento de la concepción. Ahora, ¿eso es modificable? Sí, es modificable. ¿Por qué es modificable? Porque estamos hablando de derecho positivo. Entonces, ¿por qué modificamos el derecho? Podría ser la pregunta. Bueno, en este caso vos has dado un argumento que es que porque hay una colisión de derechos. Está el derecho del ser humano en gestación a, no a vivir, sino a seguir viviendo, porque ya vive. No es el derecho el que le da la vida. Es el derecho el que garantiza que esa vida no se aniquile. Por eso, el derecho no es a vivir, es a seguir viviendo. El derecho no te puede devolver de la muerte, por ejemplo. Ay, este fulanito tenía derecho a vivir, pero lo mataron. No, él tenía derecho a seguir viviendo y lo mataron. Una mínima precisión conceptual es esa, nada más. Ahora, podemos decir, bueno, acá hay en colisión el derecho a seguir viviendo o el derecho a terminar violentamente con un embarazo, que eso es lo que significa hacerse un aborto. Sí, se lo menciona de otra manera popularmente y sobre todo desde los medios que es interrumpir el embarazo. Yo creo que una definición mucho más ajustada es terminar violentamente con un embarazo, que es lo que se genera en un aborto. Ahora, dicho esto, yo creo que hay una jerarquía de derechos. Es decir, entre la posibilidad de terminar con una vida en gestación o decir que una mujer tiene el derecho a matar a esa vida porque esa mujer en verdad no quería estar embarazada y, bueno, ocurrió que, por ejemplo, vamos a poner el caso, no se usó anticonceptivos o lo que fuere, pues entonces tiene el derecho, el derecho de su libertad de terminar violentamente con ese embarazo. Está por sobre la vida de otro ser humano. Yo creo que esa contradicción, si bien existe, es decir, no se puede mantener un derecho al mismo que el otro, lo que está en verdad sugiriendo es que el derecho a matar no existe. El derecho a que esa mujer disponga de su cuerpo significa otra cosa muy distinta a la de terminar violentamente con el embarazo. Porque yo no puedo disponer de mi cuerpo para afectar derechos de otras personas. Yo no puedo disponer de mi cuerpo, por ejemplo, para entrar en la propiedad suya y decir, bueno, es que yo tengo que disponer de mi cuerpo y mis piernas me trajeron hasta aquí, hasta su cuarto, y mis manos agarraron de sus ahorros y los metí dentro de mi bolsillo porque estoy disponiendo de mi cuerpo. No, en una sociedad nos estructuramos en torno al derecho precisamente para salvaguardar los derechos de las personas que muchas veces viven conflictos. Yo no creo, por lo tanto, que cuando hablamos del derecho de la mujer a disponer de su cuerpo, legítimamente podamos entender por tal cosa terminar con la vida de otro ser humano que encima es su hijo y es el que lleva en sus entrañas. Pero una preguntita, ya en el plano de definir que es un ser humano, pero ya saliendo de lo legal y de lo biológico, porque el tema de la conciencia humana no es un tópico que se pueda definir como algo específicamente biológico y ya. Entonces, ahora bien, el debate aquel de que el ser humano lo determina la conciencia en ejercicio, ¿dónde entra en todo esto? Porque también hay una corriente que plantea, no, no, no. O sea, es la conciencia, la conciencia humana lo que define la vida y todo demana de ahí, pero esa conciencia pasa por ser autoconsciente. Si lo vemos desde ese punto, me parece a mí entonces que ese proceso que se da al inicio, que tú citas, pues entonces ahí no hay una vida. Bien. Porque ese proyecto que está comenzando con ese espermatozoide y ese óvulo, yo no creo que sea una célula autoconsciente. No, no lo es. Ahí hay un tema entonces de la autoconciencia que define la vida. Bien. Yo no creo que la vida se defina por la autoconciencia. Es más, un recién nacido tampoco tiene autoconciencia. Y bueno, si ese fuese el criterio de la vida, tenemos a un niño recién nacido que patalea, que llora, que grita, que come, que hace sus necesidades. Como si fuera un pollo. Pero ¿qué es? No sé qué es porque no tiene autoconciencia. No tiene un proyecto de vida, no usa su voluntad, no usa su razón. Lo que hay en el ser humano es una esencia, ¿sí? Es una esencia humana dentro de la cual genéticamente hablamos, digamos, genéticamente hablando le llamamos ADN, ¿no? Donde está allí en potencia su conciencia. Esa célula que ya está completa y ya se está multiplicando, dividiendo, etcétera, que se está desarrollando a una velocidad impresionante, no tiene en acto conciencia, tiene conciencia en potencia. ¿Por qué? Porque la esencia precede a la potencia. No podría tener en potencia conciencia si no tuviese la esencia de un ser humano. O sea, que tú sacas del debate el tema de la facultad de la autoconciencia como tema definitorio de la vida. No define nada para mí. Es decir, hay incluso personas que nunca llegan a tener conciencia, autoconciencia, por problemas mentales. O hay personas que teniendo autoconciencia pierden esa conciencia por problemas mentales. Y sin embargo, las seguimos cuidando y seguimos trabajando por ellas para mejorar su calidad de vida porque las consideramos seres humanos. ¿Por qué? Porque en el fondo vuelvo a lo que dije al inicio. Lo que divide aquí las aguas es ¿qué es un ser humano? Es un... A ver, mejor dicho, ¿qué es una persona? ¿Es un ser humano y por tal ya es una persona o es aquel ser humano que ejerce operaciones? Porque si es un ser humano que ejerce operaciones volitivas, racionales, cognitivas, pues entonces nos quedaríamos en una situación en la cual estaríamos habilitados hoy para deshumanizar a gran parte de la humanidad. No, mira, por eso te decía ahorita que parte del proceso, por ejemplo, del embarazo, y aquí replico otra vez en lo biológico, el embarazo empieza cuando ese óvulo fecundado se adhiere a la pared del lintero, ¿no? Ahí empieza el embarazo, pero no la fecundación. Entonces, aunque la vida per se, que es la vida celular, científicamente hablando, que a Neudy señala de que carece de conciencia, empieza en la fecundación, no empieza el embarazo en la fecundación. No, son dos etapas distintas, efectivamente. Una cosa es la fecundación, que es el proceso, digamos, de fusión de los núcleos de los gametos, del femenino y del masculino. Correcto, 50-50. Exacto. Allí se forma normalmente un individuo nuevo de la especie humana con 46 cromosomas, o sea, genéticamente completo. Un ADN. Con un ADN distinto del padre y del de la madre, y va a anidarse. Ahí es donde se dice que empezó el embarazo. Pero la fecundación es, digamos, una instancia previa a la anidación. Sí, pero que la fecundación, por ejemplo, ahí estamos de acuerdo, de que ya en la fecundación hay vida. Lo que estamos hablando aquí, tratando de definir, previo al derecho, porque entonces otra cosa es la discusión del derecho, es cuando la vida humana es humanamente viable, o cuando la vida pasa de lo celular a lo humano. Y lo digo porque al momento de que ese óvulo fecundado se adhiere a la pared, que es cuando empieza el embarazo, el 50%, más de la mitad de los óvulos fecundados, no se adhiere. Y no empieza el embarazo. Entonces, ¿cómo llamamos esto? ¿Es un aborto natural? ¿Es una interrupción violenta? No, 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 no. De hecho, existe otra figura que es el aborto espontáneo. Es decir, según la propia Organización Mundial de la Salud, más del 20% de los embarazos en el mundo terminan con abortos espontáneos. Y esto es una realidad que lamentablemente no se sabe. Cuando hablamos de aborto, tenemos que especificar o aborto inducido o aborto espontáneo. Los abortos espontáneos son realmente muy frecuentes. Estoy seguro que muchas de las personas que nos están escuchando conocen a mujeres que han pasado por estos procesos. De modo que es cierto, no todos los embarazos llegan a término. Aquí lo que se discute cuando se discute la legalización del aborto, por ejemplo, es si vamos a provocar externamente el aborto. No, evidentemente, vamos a criminalizar a una mujer por un aborto espontáneo, porque allí no hay voluntad humana. Es decir, allí nadie está generando ese aborto. Sí, entonces la cuestión... Por eso yo siempre, este debate, me gusta centrarlo más en el tema de derecho que propiamente en el tema biológico, porque hay discrepancia de la comunidad científica de cuándo empieza o no el embarazo y sobre todo de cuándo es prudente interrumpir el embarazo, porque ellos llaman, la comunidad científica, una parte por lo menos llama, que la interrupción del embarazo en cierta etapa, por ejemplo, en las primeras tres semanas, no se configura en un aborto per se, porque no se inicializó un embarazo. Ahora bien, el hecho de que la mujer, que es su cuerpo al final, queda en estado de embarazo, y aquí entonces viene la diatriba moral, en ese sentido, y por eso te hago las preguntas, y es mi inquietud, viene el tema del dilema moral ante el derecho, de si la mujer tiene o no derecho a tomar la decisión de interrumpir el embarazo. Aquí, por ejemplo, en la República Dominicana se habló por lo menos en las tres causales, en las causales, pero yo me iría más allá. O sea, ¿tiene o no la mujer el derecho ante la ley para equipararse con el hombre a decidir en qué momento, dentro de lo que biológicamente no se configure en un aborto de una vida humana, sino una interrupción que bien ha podido pasar, como tú lo señalas, de manera espontánea, o cuando no se concretice el embarazo? Lo que pasa es que el aborto no equipararía a la mujer frente al hombre con la ley. Yo no estoy de acuerdo con eso. Es decir, el aborto le daría un privilegio a la mujer, incluso, no solamente de disponer de la vida de otro ser humano, que ya existe, que ya se desarrolla, y por si alguna duda, faltar a los proyectos de legalización de aborto nunca son por dos o tres semanas, el mínimo suelen ser doce semanas, y de ahí para adelante. Es decir, está bien, yo entiendo el argumento de la anidación, pero las leyes de aborto no van sobre la anidación. Las leyes de aborto suelen ser un mínimo de doce semanas, y hay otras legislaciones que empiezan con catorce semanas, como en el caso de Argentina, donde eso no solamente se anidó, sino que ya está en una etapa bastante avanzada de su desarrollo. Ahora, no solamente se le daría un diferencial legal a la mujer en detrimento, por ejemplo, de la continuidad de la vida de su hijo, sino en detrimento, por ejemplo, de la decisión que pueda tener el padre de esa criatura. No podemos hablar de igualar a la mujer frente a la ley con el hombre si es la mujer la que toma la decisión de matar también a quien es hijo del hombre. pero ahí yo tengo la diferencia porque es la mujer que está embarazada, no es el hombre. Entonces, cuando tú me dices, correcto, cuando tú me dices a mí, por ejemplo, una mujer embarazada, y yo, como hombre, digo, no, tú tienes que continuar el embarazo independientemente de las tres causales, yo lo veo injusto y yo lo veo que yo tengo, ante la ley, soy más beneficiado que ella. ¿Por qué? Te digo esto. Porque si una mujer queda embarazada, por ejemplo, producto de una violación, y yo opino, no, que continúe con el embarazo, fue porque a mí no me violaron. Si yo dijera, bueno, te violaron y te he embarazado, ok, violenme a mí también y continuemos con el embarazo. ¿No me entiendes? O sea, ¿tú me entiendes? Y si la mujer, por ejemplo, queda embarazada y tiene algún problema secular, que pone en riesgo su vida, y ella, si continúa el embarazo, podría morir. Y yo firmar un documento, bueno, continúa el embarazo, porque si usted muere, yo me voy a morir contigo también. Me pueden hacer la eutanasia, me pueden matarme. Entonces, ahí yo estaría equiparando ante la ley el derecho de ella y el mío. ¿Un hombre puede decidir ser padre o no, por ejemplo? ¿El hombre? Sí. No, porque el tema, porque el tema de tener una relación sexual, tú puedes programar. Más allá del embarazo. Claro, exacto, ese es el punto. Teniendo una relación sexual, vos puedes programar esa y tomar las medidas que hagan falta. Ahora, supongamos que el hombre se le rompió el profiláctico y terminó embarazando a su pareja circunstancial, con la cual no tenía un proyecto de vida. ¿Ese hombre puede decidir ser padre o no ser padre? No. El hombre queda como padre de esa criatura, incluso legalmente tiene que dar fruto de su trabajo para mantener a ese nuevo ser humano. Entonces, no me parece a mí que, digamos, darle la posibilidad, a la mujer de terminar con la vida de su hijo, venga a equilibrar una cuestión de derechos. Los casos extremos que me estás mencionando de las causales habitualmente se utilizan porque es una transición. Es decir, cuando se plantean las causales, simplemente es para allanar el camino hacia una legalización del aborto que se va a ir expandiendo y eso fue lo que ha pasado en la mayor parte de los países donde esto se trajo. De hecho, si vamos a consultarle a los impulsores del proyecto de ley de las causales en este país, y a las principales organizaciones que lo militan desde hace tiempo, ¿cómo debiera ser idealmente la cuestión del aborto? Ellos te van a decir, no, no por causales, queremos aborto liberado. Entonces, es una estrategia lo de las causales. Yo no creo, insisto, que el aborto vaya a equiparar un desequilibrio legal que en verdad no existe porque el hombre no puede elegir su paternidad. Ni en una situación normal donde la ha buscado, ni en una situación donde no la ha buscado, pero esa paternidad ha llegado y legalmente se tiene que hacer cargo. Mira como yo lo veo aquí. Mario, tu comentario final ya, porque si deja que Agustín te responda, nos van a dar las siete. Yo te digo con ese tema, con el tema de la igualdad en el derecho, es que si nosotros nos basamos en el criterio de salvaguardar la vida y el embarazo, pese a la decisión que pueda tener una persona, sea o no responsable, yo lo que veo es que las personas que podrían decidir anidarse en alguna de las causales para interrumpir el embarazo, y las personas que opinan que no, que el embarazo debe continuar independientemente de, se le está imponiendo el criterio de un grupo a otro, porque si tú en derecho, en legalidad, le permites a la mujer embarazada tomar la decisión de su cuerpo en alguna de las causales, independientemente del debate, si las doce semanas, si las catorce, si las primeras tres, las personas que no están de acuerdo con eso podrían tomar la decisión de continuar independientemente. Entonces estamos hablando aquí, como yo lo veo, desde un punto de vista del derecho. Por eso que tú ves que en otros países, por ejemplo como Estados Unidos, esa discusión fue del siglo pasado y ya pasó. Inclusive ya fueron tan radicales como tú dices, que a ese extremo yo no me iría de aprobar el aborto per se, punto. Es que yo creo que naturalmente te va a llevar ese extremo porque has cambiado tu criterio antropológico y no hay derecho sin una antropología. Yo para elaborar derecho tengo que preguntarme primero quién es el hombre, qué es el hombre. Si yo digo el hombre, el ser humano, cuando hablo de hombre, entiéndase, estoy hablando de ser humano, estoy hablando en términos generales, el hombre es aquel que ejerce su voluntad y su razón, pues yo no tengo ninguna traba para poder hacerme un aborto, sea las 12 semanas, sea las 14 semanas, sea las 24 semanas o sea el último día de mi embarazo. Por eso para mí está bien, nuestra discusión es de derecho, pero el derecho es una consecuencia de una discusión filosófica previa que además es en clave antropológica, que es el ser humano, que es la persona. La persona la definimos por el ejercicio de sus operaciones o la definimos por su ser. Yo soy partidario de definir a la persona por su ser porque allí no hay discriminaciones. Cuando definimos a las personas por sus operaciones, terminamos teniendo siempre seres humanos de primera y seres humanos de segunda. Hoy le toca a los seres humanos en gestación porque no los vemos, porque ese producto de los abortos que terminan siendo arrojados en bolsas de residuos patógenos y que incluso configuran una industria multimillonaria alrededor del mundo donde fue una discusión del siglo pasado, como vos decís. Bueno, sin embargo, en Estados Unidos, por ejemplo, se está intentando tirar eso para atrás en muchos casos. Tenemos el caso ahora de Texas, por ejemplo. Hay lugares donde las leyes del aborto les han provocado daños demográficos impresionantes. En Europa, por ejemplo. El caso español, donde no tiene la capacidad de reproducir ni a su sociedad, España, y está viendo cómo España se derrumba demográficamente. Entonces, que lo hayan hecho países que nosotros admiramos porque son europeos o son norteamericanos, yo diría que yo no idealizaría todo lo que ellos hacen. Esos son los mismos países que se fueron a una Primera y Segunda Guerra Mundial. Un acto que ellos mismos definen como de barbarie. A ver, son los países que armaron una bomba atómica, son los países que arrojaron bombas atómicas, son los países que montaron campos de concentración, yo le entiendo que nosotros admiremos a Estados Unidos. No, pero mira, de repente, de repente, ese modelo que dices se convierte en nuestro estándar porque este tema de las vacunaciones obligatorias y de la tarjeta es propio de la Alemania nazi. Recuerda que en Estados Unidos también están la mayoría, la mayoría de las partes de los premios Nobel de química, de descubrimiento científico y de desarrollo. Inclusive, estadísticas señalan que la aprobación del aborto incidió en la disminución de la violencia y de la criminalidad en Estados Unidos. Los estados donde se estudió, supuestamente, la excelente gestión policial, por ejemplo, de Nueva York y en Boston, incidió en la disminución de la criminalidad. Se dio cuenta al final que no fue por la gestión policial, sino por el desarrollo de una sociedad donde la mujer podría programarse en virtud al derecho que tiene de gestionar su cuerpo de cuándo empezar a ser una familia. Coincido en todo menos en lo último. Es cierto que eso bajó la mortalidad, pero ¿sabes por qué? Porque llevaron los abortos, sobre todo, a los barrios bajos. Llevaron los abortos a los barrios bajos y a los barrios de color. Algo que en tiempos de Black Lives Matter, lamentablemente, no se dice es que Planned Parenthood, desde su creación hasta el día de hoy, en términos proporcionales, ha llevado las mayores campañas abortistas a las comunidades negras en los Estados Unidos. Bueno, porque si uno revisa quiénes fueron sus fundadores, por ejemplo, Margaret Sanger, va a encontrar que detrás del proyecto abortista en los Estados Unidos hubo una agenda racial, por ejemplo. Y que a la hora de disminuir la gente indeseable para que no se reproduzca, estoy hablando como ellos, no como yo. Esas palabras las utilizan ellos, ¿sí? La gente indeseable, como ellos las calificaban, necesitan impulsar este tipo de agendas. ¿Sabes quién se dio cuenta de esto también en Estados Unidos, año 74? En diciembre del 74, Henry Kissinger. Henry Kissinger elabora un informe llamado Memo 200, el Memorándum 200, donde le pide al presidente Nixon que impulse agendas de control de natalidad que incluyan abortos en los países del tercer mundo, porque eso es una buena política demográfica, económica y sobre todo de seguridad nacional. Para mí es una atrocidad querer realmente, digamos, montar una política de seguridad en base a hacer abortar a los pobres o a los barrios marginales, tratar de superar los escollos económicos con abortos. Eso es lo que se ha hecho Argentina. Argentina, por ejemplo, cuando no se legalizó el aborto en 2018, recibió 200 millones de dólares del BID para campañas en ese sentido. ¿Por qué había tanta presión internacional en su Argentina? ¿Y por qué a la izquierda le interesaba, la izquierda en el poder, le interesaba tanto el aborto en Argentina? Por sus compromisos internacionales. Que es que, bueno, oigan, ¿qué hacemos? Tenemos subsidios por todos lados. Tenemos, además, familias pobres que tienen 5, 6, 7 hijos, mientras las familias de clase altas, con suerte, sí tienen uno. Bueno, este modelo va a explotar en mil pedazos. Ahora, en vez de replantear el modelo, me dicen, no, bueno, que los pobres dejen de tener tantos hijos. Acá tienen píldoras abortivas para todos. Mientras tanto, se siguen muriendo de hambre. Sí, te puede bajar la inseguridad o te puede bajar, incluso puede plantearse como una política económica. Eso lo planteó, ¿sabes qué? El Banco Mundial en el año 67, cuando Robert McNamara asumió las políticas de control natal como políticas económicas, se plantearon por el Banco Mundial. Bueno, para mí esas no son las salidas. Es la postura que tengo. Yo prefiero apostar a la dignidad de la vida humana como tal. ¿Qué tal ha contenido en donde se cae el show, Edwin Cruz? Bueno, nada que ver con el tema del aborto. Yo, de hecho, te quería preguntar algo hace mucho tiempo porque... Ah, bueno, pero... Sí, hace mucho, de verdad, quería preguntar... Yo, bueno, preguntaba a Neudo, ¿y cuándo es que viene? ¿Cuándo es que tú vas a traer a Agustín? Porque, de verdad, quería preguntarte eso. A mí me gusta... Yo no estoy de acuerdo con muchas cosas que planteas, pero me gusta cómo argumentas. Y hay un concepto que es el Antonio Granchi del intelectual orgánico. Y tú lo conoces muy bien porque te he oído también hablar de Granchi. ¿Por qué tú entiendes que la izquierda está usando actualmente ese concepto para descalificar a los que consideran intelectuales de la ultraderecha? Dicen, son intelectuales orgánicos. Lo veo mucho, por ejemplo, el gobierno mexicano, que es de Andrés Manuel López Obrador, diciendo eso y también sus funcionarios o sus diputados y eso. ¿Qué tú opinas de eso? Bueno, Granchi distinguió al intelectual orgánico del tradicional. El tradicional podía ser un médico, podía ser una persona que no tenía una ligadura o un partido político o una clase social a la cual defender. No tenía distancia. Claro, o sea, era una persona, digamos así, salida del conflicto político cotidiano, para ponerlo en términos demasiado simples. En cambio, el intelectual orgánico es un intelectual militante. Es un intelectual o bien que representa a una clase social, por ejemplo, la burguesía. En el caso, por ejemplo, de Gramsci, consideraba a los economistas políticos como intelectuales orgánicos de la clase burguesa. Y a eso es a lo que yo creo que se refiere AMLO cuando habla de son intelectuales orgánicos, es decir, están defendiendo una clase social. O también podemos pensar al intelectual orgánico como aquel que se pone una camiseta de fútbol. Me pongo la camiseta porque este es mi equipo y yo sé que yo pienso para esta causa. Yo doy todo lo que puedo para esta causa. Ese sentido de intelectual orgánico a mí me parece loable y creo que el compromiso político del intelectual es un imperativo moral. Yo no creo en los intelectuales que están desligados de las discusiones públicas. A mí, de un lado o de otro lado, me parece que la inteligencia, que eso es en definitiva el intelectual, es quien trabaja con su inteligencia sobre aspectos públicos, porque con su inteligencia también trabajan todos. Es decir, Gramsci hacía esa distinción. Gramsci decía, todos los hombres son intelectuales, pero no todos los hombres tienen la función de intelectuales. Claro, por ejemplo, vamos a ver, un ingeniero aeronáutico, el tipo con su inteligencia te monta un avión, pero el tipo no lo calificaríamos de intelectual. ¿Por qué? Porque no está discutiendo cosas públicas, no está zambulléndose en problemáticas abstractas, abstractas, la justicia, lo que hablábamos recién. ¿Qué es la justicia? ¿Qué es el ser humano? ¿Qué es la libertad? ¿Qué es la igualdad? Esos son materia de intelectuales y a mí me parece bien cuando el intelectual se pone esa camiseta y dice, ¿saben qué? Yo hablo desde este equipo. Porque el público, entonces, ya puede saber a quién está escuchando y desde dónde está hablando quién escucha. Por eso yo siempre no tengo ningún tapujo. Yo no soy ni de izquierda ni de derecha. No, yo hablo desde la derecha porque es donde yo me siento identificado. Y en ese sentido me siento un intelectual orgánico en esos términos. ¿Y qué opinas de esto de la cultura de la cancelación? Me llamó la atención que meses atrás, incluso estos hijos de esta cultura nueva, bueno, sí, plantearon que había que cancelar a Michel Foucault por un libro que se publicó donde dijeron que él tuvo sexo como unos menores de edad sin saber ellos mismos que los preceptos que están defendiendo. A Foucault nunca le va a pasar nada. A Foucault nunca le va a pasar nada porque él es un santo intocable del progresismo. Foucault, además, ya se sabe hace rato que él tenía una opinión sobre la violación muy curiosa. Él decía en una de sus entrevistas que está recopilada en un libro de la editorial Silo 21 que él no encuentra diferencia en términos de violencia, en una violación o en una trompada contra la cara. ¿Ustedes cómo le dicen a esto? Porque no quiero usar alguna... Trompada, trompada. Trompada, sí mismo, trompada. Él dice, hundir a tu mano contra una cara, por ejemplo, violentamente, no es cualitativamente distinto de hundir otra cosa en otra parte. Bueno, eso está recogido en un libro que se ha publicado hace mucho tiempo, por lo tanto, si no le pasó nada con eso, no le va a pasar nada ahora. Y aparte, porque en ese ámbito hay opiniones peores. Hay feministas que son enseñadas en las universidades, en las áreas de género, como por ejemplo, Shulamit Firestone, una feminista radical canadiense de los 70, donde ella opina que además hay que legalizar, por ejemplo, el sistema de adultos y niños y recomienda una serie de cosas que no son para pronunciar aquí ahora sobre los vínculos sexuales entre las familias. Ahora, la cultura de la cancelación a mí me parece horrorosa. Me parece propio de tiempos de cristal, donde las personas no son capaces de aguantarse de que hay cosas en la sociedad que no te van a gustar. Es decir, a ver, es como que yo dijera yo creo en Dios, por ejemplo. Y Marx dijo que la religión es el opio de los pueblos. ¡Ay, qué horror! Por favor, que tiren a la hoguera a los libros de Marx. No, bienvenidos sean. Es decir, está muy bien. Hay gente que piensa eso, hay gente que cree en Dios, hay gente que no cree en Dios. Hay gente que, por ejemplo, le gusta comer los bombones que se llaman beso de negrita. No sé si lo conocen. Unos bombones de negrita que los vendían hasta hace poco en Colombia. Le cambiaron el nombre. Lo sacaron del mercado. O sea, tuvieron que redefinir todo por entero el concepto. ¿Por qué? Porque beso de negrita porque el bombón era de chocolate negro. Eso era racismo. Al mismo tiempo, el esquimo pie. ¿Qué era el esquimo pie? Era un helado que jugaba con el concepto del esquimal. Pero el esquimal también se nos puede ofender porque estamos diciéndole que es como ese helado que yo me como. Hay que sacarlo también de ahí. Entonces, digamos, si avanzamos sobre eso, todos vamos a tener el derecho al final del día de coartar las libertades de expresión y de comercio y creativas y académicas y científicas de los demás porque siempre va a haber algo que no nos guste del otro y siempre nos vamos a sentir ofendidos por otra cosa. Bueno, perfecto. Ahí culminamos donde se queda el show por el día de hoy. Continuamos con... Hoy es viernes, ¿no? Sí, viernes. Bueno, nos vemos el... Nos escuchamos el lunes.